Hoy estamos viviendo una situación que no es compleja, que había pasado hace unos 6 o 7 años, pero que no creíamos que en este momento, que todo el mundo está hablando de un índice altísimo de desempleo, tuviéramos la dificultad de conseguir cosechadores de citrus. Nosotros estamos trayendo gente del interior, de Belén y de Constitución, pero tampoco es suficiente. Bueno, tendremos que ir viendo otros puntos del interior profundo, que ya se intentó una vez, que fue Rincón de Valentín y Itapevi. Por esos pueblos vamos. Omar, esto tiene varios sistemas, varios asteriscos. ¿El gran canalizador es Caputo y después Guarino, de la fruta, la que sale de la zona, de la región? Hoy los mayores exportadores de fruta es Centrícula Salteña y la empresa Guarino, eso no hay que negarlo, pero también se están acoplando otros socios a la exportación que vienen creciendo, como es la empresa de Sousa, como es San Miguel, un gran exportador de jugo de limón, y como lo es Campo Sol, hoy Campo Sol se está llevando el 50% de la mano de obra local. Como hablabas de inversionistas, ¿son los propietarios de los campos o los que van y compran la fruta en esos campos? No, son los que van comprando las áreas, van haciendo sus plantaciones y son los que hoy nos están dando esa gran cantidad de mano de obra y de citros que nos estábamos viendo en dificultades de cosechado. ¿Cuántos inversionistas hay en Salto, Omar? Bueno, hoy grande, grande, tenemos, bueno, a los que ya son viejos y nombrados, se puso Campo Sol en el tema, hay una empresa norteamericana plantando en la zona de espinillar muchísimo limón, también no podemos tampoco descartar el cáñamo industrial que hoy está empleando a un montón de gente y son toda gente que también se dedicaba a la recolección de citros, hay plantaciones de olivos que están en su plena producción y tenemos plantaciones de caquis también que nunca se había nombrado en Salto y la tenemos. O sea, todo eso genera una cantidad de mano de obra que hoy está haciendo falta y no nos olvidemos del cordón hortícola. Vos hablás con los productores, yo que tengo un negocio agro-veterinario, ya están pensando si hacer una hectárea o media de frutillo o de cebolla porque tienen miedo de no tener la mano de obra para cosecharla en su momento.